Estás en guanatosfm.net con la mejor programación todo el día. No le cambies. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Te saluda tu servidora y amiga Vika Alvarado. Quiero hacerte la cordial invitación para que me escuches a través de guanatosfm en conexión. Es una propuesta de comunicación digital via streaming, un espacio de expresión para aportar propuestas de valor que nos sirvan para trascender en las diferentes dimensiones del ser humano. Aquí estamos aprendiendo a construir a la inversa. Te espero todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde a través de guanatosfm. Bienvenidos a guanatosfm. Gracias por acompañarnos una vez más. Este es su programa en conexión. En controles operativos se encuentra el ingeniero Israel Trejo. Al frente de estos micrófonos, Alex Ulloa y Julio Ruiz, sus servidores, cubriendo a la titular Vika Alvarado. Sus comentarios, saludos y sugerencias pueden escribirlos vía WhatsApp al teléfono 33-23-43-44-27. Lo repito otra vez por si acaso. Estamos transmitiendo vía streaming simultáneamente por Facebook y YouTube en las redes sociales de Vika Alvarado y Guanatos FM Network. Síganos, estamos en vivo. También puedes encontrarnos en la página web www.guanatosfm.net. El tema de hoy es la oratoria cambia una vida. ¡Comenzamos! Bienvenidos, inversores. Muy bien. Me encantaría abrir este tema, este programa con la oratoria porque más allá de ser una herramienta que muchas personas en política usan para ganar las elecciones, llegar lejos y más que nada convencer a las personas que escuchan sus discursos de que voten por ellos en la vida personal de alguien puede ser una herramienta muy, muy, muy importante. Totalmente. Bueno, es muy cierto lo que tú nos comentas, Julio, y realmente la oratoria no simplemente se engloba en alcanzar a llegar a dar un discurso hacia un público que, claro, es el objetivo, pero la oratoria va más allá de eso porque la oratoria es algo fundamental en lo personal para la vida de una persona la cual quiere transmitir porque el que piensa y no sabe expresar es igual y lo mismo que el que no piensa. Entonces, pues es necesario el poder expresar todas estas emociones porque justamente es eso, creo yo que es expresar emociones, ¿no? Bueno, así es, totalmente de acuerdo contigo, Alex. Estamos, bueno, tenemos en cuenta que los métodos de comunicación de la humanidad hay, en ellos hay dos principales. El primero es el método visual, el cual nosotros, por ejemplo, si hago una seña así como de, ahí bueno, no se ve, de este lado, así como de, ah, puede significar que estoy saludando o que me estoy despidiendo sin decir ninguna palabra. Y a su vez, otro de los métodos más importantes es el auditivo, las palabras, ¿no? En diferentes idiomas, lenguajes, se entiende lo que queremos decir. Y es lo que la oratoria mezcla. La oratoria agarra gestos, toma expresiones, tu expresión corporal y a la vez las palabras que dices para poder expresar todo lo que quieres al mundo entero y hacerlo de una forma de que te escuchen y que pongan atención a ello. Totalmente, o sea, la oratoria creo yo que se centra principalmente en el poder expresar. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se toma de una manera competitiva, de una manera, pues ya un poquito trascendiendo más, por lo regular siempre son muy robóticos los discursos que se llegan a dar. Casi ya no he logrado percibir ese sentimiento de emoción, de pasión por la oratoria, porque es necesario en ella, es necesario el poder expresar, porque la persona que te está oyendo, con lo que se va a quedar, no va a ser todo el discurso, esa persona no se va a aprender literalmente todo lo que dijiste, pero se va a quedar con lo que le hiciste sentir, se va a quedar con ese sentimiento. Y justamente algo que es muy interesante y quería tocar ese punto, es justamente los estilos de oratoria. No sé si nos puedes compartir un poco sobre eso. Claro, hasta ahora tengamos en cuenta que hay muchos estilos de oratoria. Esta es una forma muy formal, que es la que vemos, estamos acostumbrados a ver en política, de que buenos días ciudadanos, ¿cómo se encuentran el día? Bueno, una forma muy formal de oratoria, usando una voz impactante, algo que llegue más al fondo, muchos presidentes la han osado, muchos candidatos en la política también. Y también hay otro estilo de oratoria que ha venido creciendo en los últimos años, que es como un estilo más libre, un estilo que usa más la entonación de voz, no solamente para expresar ciertas situaciones como de rigidez, de, ah, no, es que hay que ganar por esto, sino también para expresar emociones como tristeza, a lo mejor como emoción, y va dependiendo del corredor que utilice estas herramientas. Por ejemplo, Alex, pláticanos, ¿cómo es tu modo de oratoria? Bueno, justamente mi estilo y modo de oratoria es totalmente el que mencionaste en un inicio, ¿no? El estilo político, el hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, ¿no? Y señalando mucho con la mano derecha, porque, pues, la mano derecha es una mano que apuntas y luego, luego te sientes atacado, te sientes así. Y sí, es el estilo que yo prefiero, porque no, o sea, he intentado también el libre, pero el clásico, el de oratoria así firme y de antaño, es el que más me ha gustado en lo personal. ¿Por qué? La verdad, no tengo ni idea, pero, pues sí, o sea, pero más allá de eso, es muy bonito ver también lo que viene siendo el estilo de oratoria libre, porque, pues, ese estilo es único, ese estilo transmite muchísimo. Entonces, yo quisiera que nos platiques cómo es tu estilo de oratoria, Julio. Gracias, Alex. Pues, mi estilo de oratoria, yo, bueno, ¿cómo lo explico? Es que es raro de explicar algo que no sigue ciertas bases o ciertas reglas, de que, ok, esta mano es para esto, con esta mano haces esto, sino que haces algo totalmente diferente, usas otros modos de voz, usas otros modos de persuadir a las personas, y es lo interesante, ¿no?, en este mundo de la comunicación, porque hay tantas formas en las cuales tú puedes expresar las cosas, y es algo en lo que yo me di cuenta. O sea, y a mí personalmente no me gusta ser tan recto como tu estilo por dos razones. La primera es que mi voz no va directamente a eso, ¿ok?, porque también quieres tener este tipo de oratoria, tienes que tener una voz que impacte en el fondo, ¿no? Claro. Este, y en segunda es la forma en la que más me adapté, y la que más me gustó, porque es como yo puedo expresar lo que siento, ¿no? La oratoria, en ambos estilos, es más que simplemente pararte enfrente de alguien y hablar. Puedes expresar tus intereses, expresar lo que sientes, tus sentimientos, puedes reclamar algo que no está bien, o puedes darle las felicitaciones a alguien, puedes hacer muchas cosas, y por eso es que llegamos a este tema de que la oratoria cambia una vida. Desde mi punto de vista, personalmente, yo no imaginaba que podría llegar a ser orador. La verdad, un día pasó y aquí estoy. Sí, es muy curioso porque justamente la oratoria, realmente cambia la vida, o sea, y no solamente para ser speaker o cualquier cosa, no, sino que va y trasciende muchísimo más de ello. Yo puedo comentar también que en lo personal yo no me imaginaba nunca, y no conocía lo que era la oratoria, hace un año y medio, que si mal no recuerdo más o menos qué es lo que fue nuestro primer concurso de oratoria. Ese concurso yo creo que fue el que más nos ha marcado, bueno, en lo personal. Sí, así es, porque más allá, como lo mencioné hace un momento, de pararte frente a alguien y hablar, desarrollas muchas habilidades. Una de ellas es la capacidad de improvisar, de que, ay, no, tengo que hablar sobre tal tema, pero no he planeado nada, no he practicado, ¿cómo lo voy a hacer? Y tienes que improvisar siguiendo una línea coherente sin tener que romper la esquina de que, ay, voy a hablar de perros y de repente voy a terminar hablando de cómo Japón perdió la guerra. Entonces, debes tener una línea conforme a esos temas. Ese es uno de los puntos que la oratoria te enseña. Y también hacer un poco más seguro de ti mismo en frente a lo que vas a hacer, porque no es fácil pararte enfrente de muchas personas y dar un discurso, porque estás pensando, ah, qué tal si no les gusta mi estilo, o qué tal si no les gusta que traigo puesto, o si me equivoco en algo. Ah, son tantas cosas. Yo creo que la sensación más acertada de esto es cuando nos ponen a exponer en la escuela y uno se puso a hacer todo y no hiciste nada de tu trabajo, y llegas, ¿no?, al salón, así como, ¿cuál es mi parte? ¿Qué voy a decir? Justo, justamente. Yo creo que la habilidad principal del orador es esa, es la capacidad de improvisar y la capacidad de no tener un teleprompter aquí y de un de repente se apaga o se te va el discurso y de un de repente ya no sabes qué hacer. El chiste está en seguir. Esa es la verdadera cualidad de un orador, porque, bueno, una de tantas, creo yo, porque el hecho de tú seguir y tú saber improvisar significa que, una, tienes el conocimiento del tema, porque también eso es algo bien importante, porque tienes que tener conocimientos generales sobre las cosas y sobre los temas, ya sea política, ya sea medio ambiente, ya sea deportes, ya sea lo que sea, pero tienes que tener esa habilidad para tú improvisar y ser coherente con lo que estás diciendo. Así es, es otra de las habilidades que te otorga la oratoria, y es que te da la oportunidad de conocer muchos, muchos temas. Por ejemplo, yo no era muy afán a la política, de hecho, hasta ahorita insisto en que no me agrada demasiado, sin embargo, gracias a la oratoria he tenido que conocerla un poco más. Y otro tipo de temas, también como es el caso del medio ambiente, como lo mencionabas anteriormente, yo era así como de, ay, sí, el planeta, no podemos acabar con él, ¿cómo la humanidad va a poder acabar con algo tan grande, no? Cuando ahora lo que vemos es que estamos en un problema muy grande, ¿no? Totalmente. Por decirle que las jacarandas están floreciendo en enero, cuando no debería de ser así. Sí. En fin, y sí, son habilidades que te da la oratoria. ¿Puedes comentarnos otra habilidad más? Pues también creo yo que es, y amplía el pensamiento crítico, porque al tú dar un discurso de oratoria, o sea, a ti nunca te va a llegar a tocar el tema que tú quieres, o bueno, puedes tener la fortuna de que sí te llegó a tocar el tema que tú quisiste. Pero, por lo regular, cuando te toca pararte en un escenario, o te toca estar en una competencia, obviamente cuando ya están los discursos planeados, pues no hay tanto problema. Pero el pensamiento crítico se elabora desde la base que es el no saber si te va a tocar una postura a favor o en contra. Entonces, tú lo que tienes que hacer es tener el conocimiento sobre el tema, pero estar prácticamente plano en tus tomas de decisiones o ideologías. Si tú eres una persona a la cual, por ejemplo, las correas de toros, que apoya las correas de toros, pero te va a tocar defender a los toros porque tienes que se cancelen las correas de toros, tienes que tener esa habilidad de ser crítico y decir, ok, me va a tocar decir un discurso defendiendo a quien ya no más a las correas de toros. Entonces, tienes que ir ampliando más tu formación crítica, creo yo. Sí, como lo mencionas. Para ser orador, también tienes que sentir el tema. Si tú quieres transmitirle algo a alguien, tienes que sentirlo tú también. Es como si alguien cocinara, por ejemplo, muchas de nuestras mamás siempre nos han dicho de que, ay, mamá, ¿por qué te quedó tan rica la comida? Ay, es que le puse polvitos mágicos, ¿verdad? Dice con mucho amor. Algo similar aplica en la oratoria. Tienes que hacerlo con pasión. Y no solo en la oratoria, también puedo apostar a que en todas las cosas que tú vayas a realizar, tienes que hacerlo con pasión, con sentimiento. De lo contrario, de nada sirve. Y es como que otra cosa que te entrega la oratoria, ¿no? La capacidad de expresarte más y ser más conciso y evitar malos entendidos. Porque a veces que pasa, dices algo, se malentiende y se crea un caos total. Entonces, son temas, ¿no? Que la oratoria va aracando y que cambian una vida porque te enseñan otra forma diferente de verla. Exactamente, totalmente. O sea, por ejemplo, algo que me gustaría platicar y comentar es cómo ha cambiado tu vida en lo personal, tú, 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 a raíz de justamente ese primer concurso de oratoria que fue el Michel Bachelet, su segunda edición, ¿no? Que, pues, bueno, adelante, platícanos. Claro, con mucho gusto. Esta historia es una de mis favoritas. De hecho, quienes suelan escuchar este bonito programa y me han visto en la entrevista anteriormente, creo que hablé de ella. Y es que fue una experiencia inolvidable. Como lo comentaba al inicio, yo no imaginaba que iba a ser orador. En lo absoluto. Es verdad que me encantaba la lectura, me encantaba todo esto de poder expresar mis ideas. Pero a la vez no era algo que pasara por mi mente, ¿no? Como mi plan de vida era como de, ah, voy a hacer esto, esto, esto. ¿Oratoria entrará? Sí, ¿no? ¿Quién sabe? El punto es que con ese torneo aprendí muchas cosas y me di cuenta de lo bonito que era. Ese torneo de oratoria, el segundo concurso de oratoria, Michel Bachelet. Recuerdo que una maestra en mi clase de español, en la preparatoria, me dijo, oye, tú lees muy bonito, ¿no te interesaría ir a un concurso de oratoria? Y yo en ese punto no sabía que era la oratoria. Pero no sé, no sé por qué acepté nada más por vivir una experiencia quizás. Dije, claro, ¿por qué no? Hice mi inscripción, investigué más a fondo que era la oratoria y me di cuenta que era algo muy bonito. Entonces, bien, fuimos a ese concurso, me tocó dar un discurso preparado, fue acerca del calentamiento global. Ahora, este, hablemos de que era un tema que desconocía, pero que genera bastante impacto actualmente y es muy importante. Claro. Este, en fin, di mi discurso, me fue súper genial y llegó la segunda etapa del torneo y esta consistía en una etapa de improvisación y fue ahí donde me dió en la torre, porque yo no era orador en ese entonces, este, estaba en un concurso de oratoria. Qué irónico. Pero bueno, llegó, me tocó acerca sobre el tema, ¿cuál era el tema? Era sobre la primera presidenta en Chile, si no me equivoco. ¿Michel Bachelet? Sí, Michelle Bachelet, el nombre del concurso. Este, improviso muy mal, desde ahora desadelanto, me salió horrible, me trabé como tres veces, me quedé así, un modo tieso, no sé qué voy a decir. Me sentí un montón de nervios, ¿no? Entonces, llegué a mi casita derrotado y me sentí un poco mal en parte, porque dices, ok, se supone que iba a hacer esto, esto, no lo logré y, no sé, después de como medio año de estar lamentándome, todo triste, dije, ok, voy a intentar practicar más la oratoria y ahí es donde cambió algo, porque me enseñó a ser persistente, a que las cosas las logras con mucho trabajo y nada es gratis o nada te cae del cielo, tienes que trabajar por ello, tienes que esforzarte, practicarlo. Algo que siempre me ha gustado mencionar es que para mí, alguien que nace con talento no existe, porque un talento se forja, un talento se crea, es algo que tú trabajas constantemente. Entonces, por ejemplo, ah, es que a lo mejor Cristiano Ronaldo, el mejor jugador de fútbol, no, es que ya nació y sabía patear un balón, pero es lo interesante, porque desde pequeño sabía patear un balón y lo practicó toda su vida y por ello ahora es la persona que es por práctica, ¿no? Y en fin, ya regresando más a la oratoria, son una de las cositas que más te da que cambia tu vida. Desde ahí mi vida cambió, comencé a adentrarme más en temas sociales y que descubrí que son importantes para nuestro país, porque si bien vivimos una época en la que estamos repletos de cambios, de temas de feminismo, temas, este, un montón de temas, medioambientales, políticos que comienzan a caer, entonces dices, cambia una vida. Claro, totalmente. Sí, y bueno, tú me preguntaste, Alex, cómo fue ese torneo para mí, pero me gustaría escuchar cómo fue para ti. Bueno, para mí realmente, este, primero que nada, me gustaría saber quién fue la maestra que te invitó. No recuerdo su nombre. ¿Fue Cintia? Creo que, creo que sí, tengo una muy mala memoria. Sí, es que esa maestra también, yo le tengo un gran cariño y no entré por ella, entré justamente por el maestro Ismael, si mal no recuerdo, vi la convocatoria en Facebook y dije, ah, caray, ¿qué es esto? Oratoria, dije, ¿qué es eso? ¿qué es esa cosa, no? Y pues me interesó, dije, bueno, me voy a inscribir y justamente al momento de inscribirme y ya estar a la hora de la hora del torneo, yo me acuerdo que nada más íbamos preparados para la primera ronda, o sea, no teníamos ni idea, no nos pasaba por aquí en la mente que hubiera más fases, simplemente nosotros, bueno, en lo personal yo pensaba que era la primera fase y se acabó, ya no hay más que decir, no hay más que hablar, pero no, justamente nos sorprenden con esta segunda ronda y es como que te quedas así de que, ¿qué? ¿qué ocurre? ¿qué pasó? Justamente, yo me acuerdo que me preparé mucho esa vez, me puse a ver discursos de, incluso vi uno de Charles Chaplin en una película de hace mucho tiempo que protagoniza a un dictador y da un discurso justamente, ¿no? Y dice de que las máquinas no somos hombres y me acuerdo mucho de ese, de ese video porque fue el que me marcó, fue el que yo dije, ah, caray, yo quiero hablar así el día del torneo, ¿no? Y justamente el día del torneo yo me acuerdo que abrí hablando sobre desigualdad social o desigualdad económica, no recuerdo bastante bien y no sentí que lo hice mal, pero ya en la segunda fase ahí sí fue donde yo me topé con pared totalmente también, de repente nos dicen, bueno, la segunda fase va a ser así, ta, 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 y nosotros, ¿qué? ¿qué? Sí. Entonces, justamente mi tema del segundo, no me acuerdo qué había sido, las mujeres en la política mexicana, un tema así, algo referente a eso y pues creo que lo hice bastante mal, ¿no? Muy mal, la verdad, pero justamente hay algo muy importante que es que un gran orador no nace, o sea, hasta el más grande orador fue en un principio un mal orador, o sea, justamente lo que nos decías, lo que nos compartías, el orador o el trabajo de orador es estar trabajando constantemente, ¿por qué? porque el miedo no desaparece, el miedo cuando, o sea, cuando ustedes lleguen a ver una persona parada dando un discurso, muy probablemente tenga miedo y tenga nervios, pero lo importante está en que lo sabe disimular, sabe como quien diría mentir, ¿no? porque sí, el nervio está ahí, sí, los nervios siempre van a estar aquí todo el tiempo, son parte de nosotros, biológicamente los nervios están aquí para avisarnos de que estamos en peligro, de que por eso nos ponemos tensos, sudamos, porque nuestro cuerpo dice, ay no, estoy en peligro, ah, ¿qué procede? no, sin embargo, algo que podemos hacer es canalizarlos, es controlarlos, este, entonces es como llegas, ¿no? recuerdo que cuando participamos en un torneo de debate yo le pregunté a un juez, oiga juez, ¿cómo puedo hacer para trabajar con los nervios? ¿qué puedo hacer? porque yo soy una persona muy nerviosa que de repente llegas y es como ay, soy, en mis primeros torneos principalmente fallé por ello, me ponía nervioso, me ponía en blanco y no sabía qué decir y es como ay no, ¿y ahora qué digo? ¿y ahora qué hago? etc. sí, aquel juez me comentó que los usara como combustible ¿no? para trabajar para tratar de dar un buen discurso para que lo que fuera decir fuera certero ¿no? así como de ay es combustible y también va bastante relacionado al tema de que te sugestionas mentalmente en el que ah estoy nervioso y voy a estar nervioso y lo voy a hacer mal y si estás pensando eso te va a salir mal porque estás estás como invocándolo ¿no? estás en un como tipo rueda mental por así decirlo o sea que estás en el mismo círculo giras sobre tu propio eje y es como que sí un modo tieso sí ya veo sí es otra cosa que la oratoria te enseña a trabajar los nervios justamente ¿no? o sea veamos cuántas cosas llevamos ¿no? porque la oratoria cambia completamente de verdad deberían tratar de practicarla algún día porque sirve en todos lados realmente más allá de temas sociales por ejemplo si tú vas a ir a tu trabajo y tienes que exponer algo no sé un tema un proyecto y quieres que a lo mejor alguien apruebe tu proyecto e invierte en él tienes que llegar y decirle con claridad y seguridad qué es tu proyecto de qué trata cómo trata y por qué debería invertir en él porque imaginemos ¿no? ay te quiero vender este micrófono yo lo diseñé es un micrófono está bonito o sea alguien así no te va a comprar al contrario si llegas y le dices mira te presento este micrófono es de la mejor calidad puede servirte para todo lo que tú quieras hacer tu voz escuchará claramente y ahí entra la oratoria más allá de ser una competencia es una habilidad es una herramienta y es algo que te sirve en todos lados sí totalmente y es que justamente es eso que no o sea en la oratoria lo que yo me he fijado es que no hay tal cual como rivalidades es más como un compañerismo mutuo entre todas las personas y eso yo lo puedo reflejar y lo puedo decir este justamente contigo porque hemos participado en concursos de oratoria juntos y es muy bonito el estar compitiendo contra por ejemplo contra ti porque justamente es ese compañerismo que se puede forjar y son esas los estilos de oratoria que podemos compaginar y no cerrarnos a decir no es que esto no sino que expandir nuestra nuestra mente expandir nuestro nuestro nuestros conocimientos y decir ok a ver no solamente existe un estilo de oratoria existen varios existen muchos cómo se pueden compaginar y cómo podemos contrastar estos mismos estilos para que la demás gente se anime y diga ok tu estilo de oratoria a mí me gusta entonces yo voy a hacer mi propio estilo de oratoria es esa esa cosa tan tan bonita porque también el hecho de estar en competencias obviamente no engloba y encierra totalmente a la oratoria hay muchas otras cosas nosotros hablamos específicamente de competencias porque creo que son como que donde más hemos estado y podemos explayarnos más o sea porque literalmente es eso y la oratoria justamente no es solamente el pararte y hablar y hablar y hablar y seguir hablando sino que es transmitir cosas ¿no? como lo decía en un principio no te sirve de nada ser la persona más inteligente y no saber expresarlo porque la información se va a quedar ahí en ti o sea no hay ninguna diferencia entre eso y el que no sabe nada exacto ¿sabes? sí muy muy de acuerdo ¿qué les parece? bueno ¿qué te parece Alex? ahí que tienes las redes sociales disponibles sí vamos a tomar lectura en los comentarios entonces hazme el favor bueno saludos y felicitaciones a ambos son jóvenes talentosos y de noble corazón Fabiola Ulloa y también Fabiola Ulloa nos comenta que gracias a Vika por la confianza y la oportunidad para ellos y mi mi abuelita me comenta me gusta por favor inviten a más jóvenes porque hacen falta para alejarse para sí alejarse de la vagancia y también este quisiera mandar un saludo para un amigo en especial que se llama Alejandro Antonio que cumplió años hace poquito entonces pues un saludo para para él a mí a mandar saludos ay no sé mucho de mandar saludos porque luego se enoja este voy a mandar saludos para toda mi familia muchas gracias a todos por su apoyo también para aquellas personas que han estado cerca de mí me han ayudado de verdad muchas gracias sin ustedes no sería posible esto este ya estoy pensando en quién más saludar obviamente un saludo muy grande a la persona que ha hecho realidad pues el estar aquí presentes que es Vika esperando pues su pronta recuperación para que vuelva a estar justamente aquí frente a este micrófono y un abrazo un abrazo muy grande porque sin ella pues no pudiéramos estar aquí también a María Luisa y a Simone al Centro Cultural de Desarrollo Creativo que han sido personas que nos han impulsado y esperamos poder seguir cumpliendo sus expectativas para poder seguir trabajando así es de verdad muchas gracias a todos estamos muy contentos la verdad es otra cosa que la oratoria también te da el poder conocer a grandes personas con las cuales trabajar porque como digo como orador te comunicas como orador te das a conocer y como orador expresas entonces puedes socializar con más personas y es también lo bonito porque trabajas con todos es genial por eso los animo a todos de verdad inténtenlo una vez créame perder no tienen nada que perder es algo que me gusta decir últimamente digo ok quiero hablarle a esta persona ¿qué pierdo? nada realmente nada el no ya lo tengo entonces ¿por qué me voy a quedar esperando y por qué no voy a buscar un sí o por qué no voy a buscar algo más? es otra cosa que te enseña la oratoria ¿no? de que tienes en mente de que ok ¿sabes qué? si no lo hago voy a fracasar porque si lo hago ¿qué te enseña la vida? exactamente ¿no? es es una cosa muy bonita porque son aprendizajes o sea que te dan la oportunidad de seguir creciendo de más allá de simplemente quedarte estancado poder seguir avanzando poder seguir retroalimentando retroalimentándote porque justamente si tienes una mentalidad crítica vas a poder decir ok en esto estoy fallando y si fallo en esto no tiene de malo fallar exacto o sea el chiste es poder ver que estamos fallando en algo y que tenemos que corregir ese algo para poder mejorarlo entonces creo que ahí es donde radica sí es otra de las realidades que te da la oratoria y es el poder ser crítico contigo mismo pero no una forma en la que negativa exacto en la que ay no yo estoy no voy a poder sino en la que veas tus errores tú mismo y te des como una autorrecomendación de qué hacer de que ah ok fallé en esto o cometí cierto error entonces voy a trabajar en mejorar esto y y de ahí partes ¿no? lo mismo ocurrió cuando estábamos en el concurso oratorio el primero de que quedamos todos achicopalados todos tristes de ay no y ahora y comenzamos a construir eso ¿no? la automejora el poco a poco ver en qué largamos y cómo solucionarlo totalmente la oratoria es un mundo enorme que te da depende cómo lo uses realmente es como ¿cómo lo podemos explicar? a ver una analogía es como si tuvieras una moneda de 5 pesos ¿tú sabes si puedes invertir esa moneda de 5 pesos en algo más y que te va a regresar más o si puedes simplemente gastarla ahí este ¿quieres comentar algo? pues tenía tenía en mente yo ya estaba pensando a lo mejor este otro tema pero no sé ¿querías terminar tu tu intervención? no estoy tranquilito bueno yo de lo que les quería hablar es justamente pues el cómo admiro también a Julio porque el hecho de que participe en un concurso de oratoria y injustamente porque sí fue injusto no lo porque ese fue nuestro segundo concurso de oratoria si mal no recuerdo el Francisco Montes Lara sí sí ese concurso de oratoria sí lo tengo muy presente porque y lo digo así o sea injustamente a Julio no lo pasaron a la siguiente ronda porque el discurso que logró dar fue un discurso muy bueno pero no logró pasar a la siguiente fase y fue algo que en verdad me pareció pues injusto pero esa persistencia que él tiene ese decir ok no pasa nada lo voy a intentar y lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a intentar hasta que salga es justamente esa persistencia la cual yo le admiro porque esa es esa es la mentalidad que se tiene que tener para ver las cosas no importa que falle ¿por qué? porque con el fallo voy a aprender más ¿no? y y sí o sea realmente también en ese concurso fue fue muy bonito porque se ganó muchas experiencias realmente se ganó amigos se ganó a personas muy importantes como por ejemplo Miss Liaro este el licenciado Francisco Javier Gómez Vivian grandes personas que pues en lo personal yo las aprecio mucho pero justamente pues sí hubo varias cosillas ahí que pues al final sí como que te dejan esa cosquillita ¿no? esas ganas de revancha sí así pasa a veces ¿no? en ocasiones la vida tiende a ser injusta pero no por eso hay que decaernos o sea se siente feo porque dices así como de ah pude haber pasado pero no no me dijeron nada no pero tienes razón muchas gracias por tus palabras son muy bonitas este puedo decir lo mismo de ti eh sí sí no no te chives porque también he aprendido bastante de ti has pasado por muchas cosas y sigues aquí y sigues intentando continuar y la verdad son valores que muy pocas personas tienen muchas se rinden con cualquier cosa y tú no lo has hecho y a pesar de que has vivido una infinidad de cosas aquí estás es lo que se valora gracias y bueno continuando con la oratoria es que viene es lo mágico la oratoria que te permite expresar todo ¿no? sí te permite sacar todo lo que tienes puedes usar una forma de desahogo una forma para emprender un negocio una forma para hablar con todos y y ser concisos y claros en qué quieres decir sí eh muchos de los movimientos sociales grandes que ha habido grandes cambios eh se han visto a base de oradores este Martin Luther Martin Luther King este señor de la India este Mahatma Gandhi eh muchas personas Winston Churchill muchos oradores que han trascendido justamente por ese don de la palabra ¿no? y es que es bastante importante el tener en cuenta eso que la palabra puede hacer muchísimo más obviamente tiene que ir acompañada de los actos porque si o sea si utilizamos la palabra y no ni no utilizamos los cambios no sirve nada pero cuando va acompañada es una gran herramienta es un gran poder el que se te puede estar presentando ¿no? sí así es eh hace tiempo no recuerdo la persona me comentaba que además de los golpes las palabras también duelen este incluso pueden llegar a doler más que un golpe y dices ay sí pero o sea no es lo mismo que alguien llegue y te diga fam o que te diga ah eres esto esto y lo otro quizás un golpe sane con el tiempo pero dependiendo de cómo tomes lo que otra persona te diga puede que lo lleves años guardados en ti estés pensando ¿por qué me habrá dicho esto? ¿por qué? ¿por qué esto? ¿por qué lo mencionaron? a lo mejor algo y te va creando inseguridades la palabra es una herramienta de doble filo puede ayudarte a progresar puede ayudarte a continuar adelante puede ayudarte a trascender por la vez puede ser algo muy peligroso para usarlo con las demás personas y bueno voy a atacar un poquito al gobierno de nuestro país ¿verdad? pero es uno de los ejemplos más claros de que ah yo les prometo que voy a crear nuevos medios de transporte eficientes y seguros o yo prometo que voy a traer seguridad al estado y al final de cuentas nada solo fueron palabras pero lo dijo lo dijo también y las personas dijeron es que lo dijo con una seguridad que le creí le creí y voté por él cuando al final de cuentas no hizo nada por eso la oratoria puede ser un arma de doble filo puedes usarla para cosas como el bien que esperemos que así sea siempre y también puedes usarlas para cosas como el mal ¿no? sí o sea totalmente y justamente la oratoria te da ese ese panorama tan amplio porque muchas veces yo lo decía que de hecho o sea uso un ejemplo porque una vez me encontré una persona que yo le dije no pues oratoria no me acuerdo por qué y ella y esa persona me dijo ah horas y yo o sea no no es malo o sea claro ¿verdad? pero sí fue como que el enseñar justamente lo que es la oratoria es algo bastante bonito el enseñar lo que es la oratoria de más personas puede incluso salvarlas ¿no? yo yo puedo decir que antes de la oratoria claro ya tenía pues como una línea muchas comillas que estaba siguiendo que era pues estudiar la carrera que estoy estudiando pero al momento de entrar a la oratoria me di cuenta de muchas cosas que no me había dado cuenta por ejemplo que mi verdadera pasión es la historia y no este el ser un desarrollador de eso porque claro no está mal pero en lo personal pues esa es mi pasión te das cuenta de muchas cosas y te abre una visión muchísimo más amplia de lo que tú puedes lograr hacer ¿por qué? porque la oratoria no te pone límites al contrario la oratoria está para tú poder superar tus límites ¿no? no los límites que puso otra persona tus límites ¿por qué? porque justamente hablaba que las palabras hieren y hieren ¿por qué? porque nos lo sugestionamos mucho con la mente y la mente es la principal este arma que nosotros podemos tener o nuestra principal este debilidad ¿no? o sea nuestra o sea nos puede salvar o nos puede llevar a la ruina nuestra mente nuestra conciencia ¿por qué? porque justamente es eso es tan poderoso el arte de la palabra y es estar repitiéndolo y decir ok si voy a lograrlo y al momento de que tengas que demostrar que si lo vas a lograr pues tienes que hacerlo pero como tú ya estás convencido como tú ya te sugestionaste de que si lo voy a poder lograr al fin y al cabo pues lo vas a lograr o sea son muchas cosas muy bonitas y justamente pues no solamente se engloban en cuestiones de torneos que claro es lo que nosotros más tenemos experiencia porque hemos estado en dos torneos de oratoria tres de debate aproximadamente y pues ya tenemos como que una una base preestablecida ¿no? para dónde avanzar y para dónde seguir creciendo porque creo yo que eso es lo más importante el seguir creciendo el seguir avanzando y el ayudar a las demás personas a que avancen también porque claro puede ser bastante bonito pues estar en lo individual y quedárselo pues nada más uno pero si tú impulsas además personas que están empezando lo que sea es muy bonito sí concuerdo contigo justo cuando hiciste que mencionaste de que eres orador y muy pocas personas conocen acerca del tema y sabes eres orador ah ahora no rezas este se confunde bastante con el término pero creo que a fin de cuentas es algo que todos deberíamos de conocer de hecho considero que algunas de nuestras generaciones antiguas más sí sí que tienen más tiempo la practicaban conozco muchas personas mayores que siempre decirles oigan para ustedes que es oratoria y si me dicen que es la oratoria pero ahorita que lo mencionaste me acordé bastante cuando fuimos a a Casa Varones este por acá arriba fuimos a ver un pequeño taller de oratoria y la verdad es que los cambió completamente ok tú ves a los niños y los ves como o sea tienen ganas de sobresalir estudian y son buenos niños pero cuando tú les das la herramienta de la oratoria este es grandioso porque salen de su zona de confort es algo que la oratoria te obliga a hacer te obliga a salir de tu zona de confort te obliga a probar nuevas cosas ¿por qué digo salir de tu zona de confort? porque tú estás acostumbrado a que cuando hablas a lo mucho lo haces con 5 personas o con 10 a tu alrededor no frente a un salón de 20 o frente a un escenario de más personas entonces eso te empuja te hace salir de tu zona y dices ok alguien cuando sale de zona de confort se siente abrumado desprotegido y dices se siente extraño se siente incómodo pero es algo que la oratoria te obliga a hacer entonces una vez que tú saliste de tu zona de confort y pasaste eso sin sufrir daño o algo por el estilo tu mente tu inconsciente lo toma como un ah lo logré que padre otra vez otra vez otra vez en la mayoría de casos obviamente depende de cómo haya sido la experiencia no estoy generalizándolo mucho pero frecuentemente así es es como cuando te subes a una montaña rusa y sientes toda la adrenalina de subir bajará y te bajas y te quedas así como de otra vez otra vez o como con un niño pequeño lo agarras y le das vuelta y vuelve otra vez otra vez otra vez este es lo mismo sobre la oratoria y por eso es que va haciéndote más fuerte y creándote una autoestima o una seguridad más alta al momento de salir a hablar con alguien porque te obliga a salir de tu zona de confort ahora regresando con estos niños salieron con de su zona de confort al momento que nosotros los pusimos a practicar la oratoria que les enseñamos las bases y mal no se sintieron de hecho incluso querían intentarlo otra vez este dieron varios discursos y es muy bonito porque dices wow les das una razón para que sigan creciendo o algo que sigan practicando este y es algo que la oratoria te propone seguir creciendo seguir practicando hasta volverte el mejor orador claro y es ese crecimiento son esas metas que te crea la oratoria que también te hace tener un propósito una persona sin un propósito o sin algo en quien creer está vacía y no tiene dirección totalmente si tú tienes un propósito sabes en qué trabajar cómo trabajar por qué hacerlo y sacas la motivación para hacerlo sí literalmente es eso y justamente ahorita que mencionaste la casa de varones me recordó a un muchacho que tuvo muchísimo interés no sé si te acuerdas se llama este Oscar si mal no recuerdo ese niño yo quisiera volver a verlo para ver cómo ha crecido si les sirvieron los tips que nosotros esa vez pedimos quisiera volver a ver a todos los niños para saber si les pudo impactar algo en su vida o si a lo mejor pues no no pasa nada pero justamente es esa esa cuestión de pues yo ya intenté dejar mi granita de arena y esa vez yo la considero como una experiencia bastante difícil porque no fue no fue tan prolija como se esperaba sino que justamente volvemos a la montaña rusa fueron muchas experiencias fueron muchas emociones creo yo y justamente el cómo se enfrentó y el cómo se superó y el cómo los niños al final del día les gustó y estuvieron muy contentos y felices pues yo creo que fue la o es la satisfacción más grande que que se pudo haber ¿no? sí 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 es como es que fue muy bonito tendrían que vivirlo para que pudiera platicárselos y los invito de verdad intenten practicar la oratoria enséguense a sus hijos a sus nietos o si son niños a sus padres ¿por qué no? es un arte muy bonito la verdad te abre demasiadas cosas te enseña aprendes uff es es como un estuche de monerías la oratoria porque tienes todo ahí y sabes qué hacer y cómo hacerlo y es bastante bonito yo no me arrepiento la verdad de haber ido a ese torneo porque de ahí empezó todo y querida audiencia me encantaría hacerles como esta pregunta para ustedes ¿qué es la oratoria? ¿y cómo la emplearían? ¿qué harían con la oratoria? así como si yo fuera orador ¿qué haría? si yo fuera una oradora ¿qué haría? ¿en qué la emplearía? o me gustaría aprender la oratoria o no estaremos leyendo sus respuestas mediante redes sociales entonces a escribir justamente hablando de redes sociales nos mandaron saludos te mandé para leer Ramón Sánchez saludos para el programa de En Conexión por este por este padrísimo programa Daniela González saludos al programa ojalá tengan una segunda parte de la oratoria César Godínez saludos desde la Ciudad de México saludos para los conductores qué buen tema de la oratoria claro por este lado tengo a Rodrigo Curiel que dice saludos para el programa saludos para los jóvenes invitados muchas gracias saludos también Guillermo Sánchez saludos para el programa saludos para En Conexión saludos muchas gracias igualmente y Jimena Sánchez comenta saludos para el programa saludos para los conductores suplentes y un saludo para Vika Alvarado donde se encuentre muchas gracias por sus saludos sí es que justamente eso es lo que te ayuda a a emplear ¿no? la lo que viene siendo la la oratoria porque sí puede salvar una vida puede cambiarla totalmente y drásticamente porque de verdad el el hecho de tú ya atreverte a más cosas pues es un hecho que implica un valor o sea tener valor para hacer las cosas implica la tenacidad justamente dando una una breve retroalimentación de todo lo que se ha dicho se implica que se aumenta la capacidad de entendimiento porque pues empieza a emplear la mentalidad crítica o sea es impresionante de verdad es es impresionante inversores porque el hecho de tú atreverte es que tú ya estás ganando así de simple así es algo que siempre nos han mencionado en nuestros concursos de oratoria es que el hecho de que tú te pares enfrente de personas a exponer un tema ya te da algo ya te da una retroalimentación ya te da una experiencia este aunque quizás lo intentes si sabes que soy una persona muy nerviosa o que tengo mucho miedo con el único hecho de que lo intentes ya estás dando un paso adelante ¿por qué? porque esa idea salió de tu mente salió de tu cabeza y lo hiciste y se convierte en una acción ok las ideas no son cosas hasta que las haces hasta que las aprendes tú puedes tener la mejor idea por ejemplo ay yo sé cómo curar yo sé cómo curar cierta enfermedad que es muy difícil de curar pero nomás te quedas pensándolo y no lo pones en práctica entonces la enfermedad nunca se va a curar y solo se va a quedar en tu mente claro continuando con la retroalimentación de la oratoria también nos enseña a poder afrontar la derrota este en caso bueno nuestra experiencia que ha sido más en torneos de oratoria el poder no dejarte caer por las situaciones alrededor y que sientas cómo cómo puedes mejorar decir ok está bien o sea tampoco estoy romantizando perder mucho pero hay que sacar algo de eso hay que sacar algo de todo y la oratoria nos enseña también nos da como tú mencionabas algo de generidad mental porque tienes que en ocasiones tienes que improvisar no siempre vas a tener un discurso preparado y a lo mejor también te vas a ir así como hey tú dime algo de los perritos ahorita tienes cinco minutos los perritos son muy bonitos y son temas muy bonitos aprendes mucho también de temas ya sea un discurso preparado improvisado de que tengas que preparar un discurso acerca de un tema que no conocías y lo conoces investigas acerca para ver un discurso y te adentras porque algo que me mencionaba un maestro es que cuando tú quieres aprender algo una forma de saber que lo aprendiste es que lo puedes explicar sí totalmente si alguien te dice ah ¿qué aprendiste? a ver explícamelo y se acaba sin decir nada es como de ah no no lo aprendiste muy bien por una vez que enseñas por eso los maestros son maestros porque ya lo aprendieron y saben explicarlo exacto ¿algo quieres comentar Alex? sí bueno justamente todos estos aprendizajes y justamente lo de la derrota siempre se aprende ¿no? y siempre hay que saber y estar abiertos a que vamos a fracasar si no fracasas significa significa que no lo intentaste y si no lo intentaste pues nunca vas a lograr nada entonces los fracasos yo no los considero como o no los catalogo como de como una manera negativa de ver las cosas yo los catalogo como experiencias porque el fracasar significa que aumentaste ya tu experiencia y que para la siguiente vez a lo mejor lo vas a volver a intentar y si vuelves a fallar no importa la siguiente y así sucesivamente hasta que se dé había un compañero de oratoria que se llama Antonio Fajardo estudiante de medicina no sé si lo reconoces sí, claro él me acuerdo que me llegó a platicar que siete concursos fueron los intentos que le tomó llegar al primer lugar y justamente él llegó a dar un discurso en el congreso del estado cuando nos dieron nuestros reconocimientos así es ese es el caso de persistencia perdón no, no pasa nada sí, hay que ser persistentes hay que ser tercos hay muchas formas de visualizar la vida ¿no? muchos la comparan como hay que trepar un edificio hay que trepar una montaña este pero hay que ser tercos con las cosas que queremos hay veces que no todo se nos va a dar tan fácilmente o con un poco de esfuerzo sino que bien dicen que las mejores cosas son las que cuestan sí totalmente es por lo que debemos de trabajar constantemente la oratoria nos enseña eso nos enseña todo lo que mencionamos en este programa este ser amables también nos enseña el compañerismo la zona competencia exactamente como lo mencionamos anteriormente que era aprender nuevos temas también nos enseña a valorarnos a nosotros como oradores aprender qué cosas escuchar qué cosas tomar qué cosas no tomar es de verdad que si la practican les doy un chicle pero es muy genial la oratoria y podemos estar aquí tres cuatro horas hablando de cómo es la oratoria y de lo que se siente pero de verdad es más bonito cuando uno mismo la practica lo experimenta así es es como cuando te dicen ah es que me subí a esa montaña rusa y se sintió súper genial y tú te quedas como te haces una idea pero no siempre esa idea es tan acertada porque no lo has vivido entonces a lo mejor si te subes a esa montaña tengas una idea de que a lo mejor sí fue más genial o a lo mejor no como también te decía tu mamá de pequeño de que ah si no lo pruebas no te va a gustar entonces los invitamos los exhortamos a que practiquen la oratoria no tienen que ser necesariamente este de que voy a hablar como político o voy a hablar de una forma libre no es cuestión de que tú encuentres lo que más te gusta lo que más te agradecer porque es una gran herramienta sí o sea es totalmente los consejos que diste ¿no? el ver una perspectiva y construirte a la inversa como lo menciona Vika que es como puedes aprender cuál es tu estilo de oratoria porque justamente eso es lo interesante de la oratoria que la oratoria ya va a otros pasos a otros niveles y no ves un concurso no ves un escenario el cual todas las personas son igual ¿no? son fotocopias que no te transmiten una emoción que no te transmiten un sentimiento ¿por qué? porque su discurso ya está vacío su discurso no va con nada simplemente son palabras palabras vacías pero al momento de tú este ver desde tu interior y decir ¿sabes qué? este es mi estilo de oratoria y es con el que voy a competir con el que voy a hablar con lo que sea es cuando se da cuenta uno de que el hecho de ser únicos es algo muy bonito es algo muy hermoso porque el hecho de ser únicos significa que se puede aprender de demás personas y puedes compartir tus experiencias o sea una infinidad de cosas las cuales se pueden aprender ¿no? y aquí también nos manda saludos Vika Alvarado nos dice excelente chicos los admiro mucho también Margarita Gómez felicidades siguen así y no pierden el rumbo bien hecho y Vika Alvarado nuevamente soy su fan nosotros también somos su fan sí la verdad he de decirlo el nombre de este programa se llama En Conexión yo recuerdo cuando Vika me platicó que el punto del programa era estar en conexión ¿no? con las personas saber cómo qué sienten cómo lograron sus metas preguntarles quiénes son y la oratoria va muy relacionada con las conexiones con las personas como lo dijimos al comienzo de este programa es comunicación tú no puedes llegar a una persona y conocerla si nomás te quedas así como esperando a ver qué te dice ¿no? o viéndola fijamente a ver si se le ocurre algo ¿no? las conexiones se crean porque las personas abren porque las personas abren sus corazones y se comunican con el resto para poder tener algo entre sí ya sea una amistad incluso muchas parejas y es lo que crea con acciones la oratoria claro es totalmente eso y bueno ya nos quedan cuatro minutos ya estamos prácticamente finalizando el programa se nos fue bueno a mí se me fue el programa de volada a mí también concuerdo totalmente y pues no sé algunos saludos que quieras mandar y para pasar a la frase claro pues me encantaría saludar a mi preparatoria al centro de enseñanza técnica industrial también saludos a Vika Alvarado de verdad es una gran persona tiene un corazón enorme y yo me doy cuenta en cada uno de esos programas que lo hace con tanta pasión Vika esperemos te recuperes pronto para que todos volvamos a ver esos programas que conectan con las personas que nos hacen sentir esas emociones que pues que vemos de las personas ¿no? sus metas como han surgido como han vivido es grandioso esperamos volverte a ver pronto en estos micrófonos totalmente ¿me saludos? en general saludos a todos a todos sí justamente pues saludar a estas personas que han sido fundamental en el crecimiento como lo son Gretel Cotero como lo son María Luisa como lo es Vika como lo es este también yo yo le tengo un gran aprecio al licenciado Francisco Javier Gómez Vivian de verdad fue un juez muy clave ¿no? pero pues sí saludar a toda mi familia también que me está viendo saludar a todas las personas amigos que nos siguen y justamente pues ya para dar paso al cierre ¿tú tienes una frase la cual nos puedes compartir Julio? una frase ¿te seré sincero? directamente no pensé en una pero algo que nos llega ¿no? que he estado pensando durante todo el programa es que la oratoria más que ser una herramienta es un estilo de vida totalmente totalmente es es un estilo de vida es es algo increíble también por ejemplo otras otras prácticas como lo son del debate porque también luego nos podemos explayar otro ratote pero concuerdo totalmente con la frase la oratoria es un estilo de vida totalmente ¿no? porque si cambia la vida realmente no lo decimos en en broma o perdón por estar macheteando tanto eso pero si cambia la vida la oratoria realmente así es bueno se ve que tienes algo que decir así que adelante escuchamos tu frase bueno justamente es una frase bastante icónica bueno no icónica pero que yo digo así es cierto porque siempre hay tres discursos que un orador hace el que practica el que da y el que le hubiera gustado dar ¿no? porque nunca nunca de verdad nunca va a haber un discurso el cual se aprenda una sola vez exacto siempre es como que estamos cambiando ¿no? si apuesto que acabando el programa vamos a estar ah yo hubiera dicho esto exactamente así pasa porque la oratoria te hace crecer si en fin pues ya estamos por acabar muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron se me fue bueno se me fue pero si me quedé de modo tieso suele pasar ¿verdad? en fin muchísimas gracias por estar aquí en este programa por acompañarnos este de verdad es un honor estar aquí esperamos vernos pronto gracias al ingeniero que se encuentra detrás de esto ¿algo quieres comentar? pues volver a agradecer a Vika Alvarado por esta oportunidad esperando su pronta recuperación pues volver a agradecer al centro cultural de desarrollo creativo por todas las puertas que nos han abierto y pues ya saben inversores hay que conocer más sobre distintos temas para así poder seguir creciendo así es bueno muchísimas gracias y sí muchas gracias por todo sean grandes oradores practiquenlo esto es todo adiós nos vemos hasta la próxima gracias 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 Gracias.